La Universidad de Calda Se prepara para estrenar una nueva unidad deportiva Un espacio de 3.685 metros cuadrados Dedicados a la actividad física y el esparcimiento El próximo 13 de febrero a las 9 de la mañana Inauguraremos una de las unidades deportivas De la Universidad de Caldas Es una obra para toda la comunidad universitaria Y para toda la comunidad de Manizales Ese día los esperamos al frente de las residencias Gabriel Soto Bayona Esta unidad deportiva hace parte del conjunto De espacios habilitados que la institución Ha desarrollado en su plan de infraestructura Con el fin de beneficiar a los estudiantes Principalmente a aquellos que pertenecen Al programa de educación física Y programas relacionados con salud